Los árboles nos traen grandes beneficios que a veces pueden pasar desapercibidos. En ellos viven especies necesarias para que los procesos naturales y las cadenas alimenticias se cumplan. Los árboles de sombra ayudan a reducir el consumo de energía de los acondicionadores de aire y además generan una influencia positiva en los habitantes. Sembrar es importante. Recuerda que pequeñas acciones generan grandes cambios. ¡Gracias!